a hacer todas las preguntas que necesiten, porque si bien nosotros acá en Chajarito vivimos en casas y estamos acostumbrados a tener perros, a veces hay miedo a los perros, hay miedo a cómo pueden llegar a reaccionar y el tema es educarlos, tenerlos bien, adiestrarlos básicamente y sociabilizarlos. El tema de las leyes de la terapia con perros, hace poco salió la ley de acceso.